Los tres bomberos sevillanos detenidos el jueves por tráfico de personas en la isla griega de Lesbos ya han sido liberados. Julio La Torre, José Enrique y Manuel Blanco volverán el martes a Sevilla y hoy ha salido otro grupo de compañeros para sustituirles en su labor humanitaria. Los tres fueron interceptados por una patrullera cuando estaban ayudando a una lancha de refugiados al llegar a la costa griega. El juez les ha impuesto una fianza de 5.000 euros a cada uno de ellos. La asociación a la que pertenecen ha anunciado que actuará en consecuencia para aclarar los términos de la sentencia.